Música Como parte del compromiso permanente del gobierno de Nicaragua de garantizar el bienestar y seguridad de las familias nicaragüenses este martes 21 de noviembre fue inaugurada la estación de bomberos unidos número 193 ubicada en el casco urbano de Ubu Norte del municipio Paiguas en la región autónoma de la costa Caribe Sur Hoy nos encontramos a 245 kilómetros de la capital Managua, Ubu Norte, Paiguas, costa Caribe Sur inaugurando la estación de bomberos unidos número 193 y cuando hablamos de restitución estamos hablando que la estación de bomberos unidos número 193 llevará o lleva el nombre de nuestro hermano Fausto Sánchez Figueroa Y desde aquí bomberos unidos estaremos brindándole a la familia nicaragüense los diferentes servicios que bomberos unidos prestamos a nivel nacional la prevención de incendios, la extinción de incendios, la atención a accidentes de tránsito la atención al rescate de animal doméstico y no doméstico La delegación bomberil refleja la restitución del derecho de los pobladores a tener una atención de primera respuesta rápida con capacidad y calidad humana en cada uno de los municipios del país como lo fue orientado por el presidente comandante Daniel Ortega y vicepresidenta compañera Rosario Murillo Me siento agradecido, primeramente con Dios seguidamente con nuestra revolución con nuestro comandante, nuestra compañera Rosario un sueño hecho realidad con volver a restaurar el derecho de nuestros ciudadanos del municipio de Bocana de Paigua una obra más para tener más seguridad en nuestro municipio en nuestros tres territorios, verdad porque es inmenso nuestro municipio de Bocana de Paigua son tres territorios, más sus comunidades Agradecida primeramente con Dios después con nuestro comandante Daniel Ortega la compañera Rosario Murillo porque ha hecho el sueño realidad de este municipio trayéndonos esta gloriosa estación de bomberos recordemos que la seguridad no se discute y hoy nos están dando respuesta a 49 comunidades de este municipio donde tenemos tres comunidades vulnerables como es Bocana de Paigua, Hubo Norte y San Pedro del Norte dándole respuesta no solamente a este poblado sino a todo el municipio de Bocana de Paigua Para nosotros la familia sandinista significa seguridad pero seguridad con responsabilidad compartida, verdad por el bien común una estación más de bomberos para la familia para el pueblo para las emergencias que salen de la naturaleza y también salen, verdad, a veces por el ser humano que las provoca por eso es que para nosotros esto es muy valioso siempre y cuando cumplamos con ese modelo de responsabilidades compartidas por el bien común para poder ser eficientes y eficaces en las respuestas que se esperan, verdad, de estas instituciones Desde que el gobierno sandinista retornó a la dirección del país en el periodo 2007-2023 se han construido 161 nuevas estaciones y delegaciones de bomberos a nivel nacional pasando de una respuesta anterior de hasta dos horas a 10 minutos de atención de incidencias en la actualidad Con imágenes de Rolando Flores Multinoticias, Kenneth Parquero